Nació de un grito, garganta quebrada, que partió el silencio y a la tarde en dos Nació, nació, nació la... Nació del alma, del alma de un pueblo que acunando sueños lo hicieron campeón Nació con gloria, que escribe su historia y lleva en el pecho orgullo y pasión Nació, 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 nacional Hay tres colores que me hacen vibrar, son tricolores los sueños que van Van recorriendo mis venas, hazañas que son historia, que te llenan el bolsillo de ilusión Pañuelos blancos flameando al son, van saludando al nuevo campeón Y la bandera abriendo, llenando el cielo de gloria, nos va goleando de a poco el corazón Nació con gloria, que escribe su historia y lleva en el pecho orgullo y pasión Nació, 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 nacional Hay tres colores que me hacen vibrar, son tricolores los sueños que van Van recorriendo mis venas, hazañas que son historia, que te llenan el bolsillo de ilusión En la tribuna del parque central, se escucha el tiempo gritar nacional Con voces que vieron gloria, se van luchando las redes Y la garganta, ronca, grita nacional Nació de un grito, nació del alma Nació con gloria, nació, 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 nacional, nacional